¡Feliz, maravillosa y bendecida tarde para todos! Estamos en vivo en el programa de MEC2G2 International Vida en Positivo. Desde Venezuela y conectados con todo el mundo, gracias a MEC2G2 International. Y tenemos hoy un programa muy especial con un invitado súper, súper enriquecedor, maravilloso para todos ustedes. El médico veterinario Vladimir Montoya López desde Venezuela, creador del Centro de Estudios Biomagnéticos 2012. Además que desarrolla protocolos relacionados con magnetismo. Él dicta talleres de biomagnetismo holístico a nivel nacional e internacional. También da los talleres de biomagnetismo integral. Ejerce lo que es la radio, vamos a decir, la radiónica médica. Además da asesorías de salud y terapias personalizadas. Es el creador del BioGetron, terapias biotelecuánticas de comunicación y sanación para mascotas. Algo que a mí me encantó. Así que vamos a tener una persona que nos va a hablar, este doctor Vladimir Montoya, nos va a hablar acerca de lo que es la sanación para mascotas. El licenciado en biomagnetismo holístico y bioenergética, energética integral de la Universidad Simón Rodríguez de Caracas, de Venezuela. Arroba SEO Biomagnético. Bienvenido, doctor Vladimir Montoya, encantada de tenerlo acá. Vida en Positivo. Gracias por invitarme aquí a este programa Vida en Positivo. Bueno, yo con mucho gusto le puedo explicar cualquier de mis actividades profesionales que vengo desarrollando desde la parte de biomagnetismo como tal, hace más de 13 años. Y como médico veterinario desde el año 80, yo soy médico veterinario, egresado de la Universidad Central de Venezuela, pero ahora soy un veterinario prestado a la salud humana. Un amigo me dijo, no, yo soy un veterinario de los humanos. Bueno, está bien, perfecto. Entonces, estoy ayudando a muchísimas personas que están con situaciones de salud de cualquier tipo. Bueno, los ayudamos habiendo una visión diferente a lo que es la medicina alopática. Bueno, tienen una visión potencialmente, una alternativa a tantas situaciones que hay de enfermedad. Entonces, el biomagnetismo es una técnica que es poco conocida aparentemente, uno cree que, como está metido en el medio, cree que todo el mundo se lo sabe y resulta que la gente ni sabe que existe el biomagnetismo, así como no sabe que la acupuntura, no sabe que la neopatía, no sé, o sea, es una cosa increíble, pero hay un desconocimiento relacionado con estas terapias integrativas o medicinas alternativas que realmente ayudan a muchas personas y lamentablemente la usan de última instancia para resolver situaciones de salud comprometidas. Entonces, el biomagnetismo es una técnica que aplica, está relacionada con los imanes, utilizamos imanes de mediana potencia o alta potencia, que aplicados en distintas partes del cuerpo van a lograr que se estabilice la energía que está desequilibrada, que es la que, al final de cuentas, es la que produce la enfermedad. Eso, básicamente, a grandes ramas. Ahora bien, doctor. Yo he escuchado muchísimo acerca de la medicina alternativa y esto es como, vamos a decir, como una rama, ¿verdad?, de la medicina, de la prevención a nivel de curación y prevención de enfermedades, pero me llamó mucho la atención el término, doctor, acerca de lo que es el biogetrón. ¿Qué es el biogetrón? Bueno, el biogeotrón es una terapia innovadora que yo creé. La palabra biogeotrón no existe en el diccionario. Usted la puede buscar en Google, no existe. Es una combinación de biovida, geotierra y tron del cubo del metatrón. Está instalado en una emplanada de 144 metros cuadrados en la Tierra, con seis dispositivos en cada elemento del cubo del metatrón, de la figura como tal, que tiene 13 círculos. Y entonces, los círculos externos, que son seis, colocas, que como un hexágono, usted va, vamos, coloque una estructura que llamé electromagnético plasmática, conectadas a través de cables de cobre al centro de la figura del cubo del metatrón, más cuarzo. Eso a través de unos conectores, unos electrodos, la persona se conecta y va a recibir la energía que está generándose en el lugar de la Tierra, en ese lugar, más la energía del sol, el sonido de las plantas, de los animales que están alrededor. Y además, tiene algo bastante interesante, que sería la parte cuántica, que es la colocación de seis personas, una persona en cada uno de los círculos, con conectores y con la intención de sanar a la persona que está en el centro, o las personas que estuviesen en el centro, que pueden haber varias. Entonces, con la intención nosotros, de esas seis personas que están armonizadas previamente, nosotros, porque tenemos un equipo para ello, vamos a dar la intención a la persona para que se salga de lo que tenga, porque la enfermedad como tal es un proceso energético, de generación de energéticos que se materializa. Es la energía materializada en desorden, porque al fin y al cabo, todos nosotros, cada uno de nosotros vamos a hacer una entropía, hacia una destrucción de nuestra materia como tal, nuestro universo se destruye al final de la vida, pero se vuelve a crear posteriormente. O sea, la materia se desaparece, pero queda la esencia de la conciencia. O sea, que somos energía, somos energía de eso al fin, pero tenemos un cuerpo físico que se va degenerando con el paso del tiempo, y con tantas cosas, la alimentación, la manera de vivir, la forma de vida, que va degenerándose de alguna manera, y de alguna, de esa forma nosotros podemos de alguna manera acudir, acudir a la terapia holística como tal del biomagnetismo. Sí, lo que nosotros, el biomagnetismo holístico es una figura, el cual nosotros enriquecemos con la parte de las plantas, de la fitoterapia, que para nosotros es muy importante, y la parte de la nutrición. Entre la nutrición, la fitoterapia, la parte de ejercicio, y la desintoxicación, tanto a nivel dentro del cuerpo, está intoxicado por los materiales que tenemos hoy en día, por la alimentación dañina, y metales pesados, más una de las cosas más complejas que hay ahorita, que es la parte emocional. O sea, en la parte emocional, una gran parte de nuestras afecciones, se somatizan, en nuestro cuerpo, y quedan allí, estas emociones, que uno no sabe si las tiene o no las tiene, simplemente porque nunca, nunca, tú te has dedicado a eso, y nadie sabe cómo es que se hace. Simplemente, bueno, nosotros tenemos un procedimiento, donde determinamos, qué emoción tóxica tiene la persona, o si tiene un holograma, que es mucho más complejo, que una emoción, o un conjunto de emociones, o si tiene un sentimiento, que también es una cosa antes del holograma. Las emociones tóxicas, bueno, son una cantidad enorme, ¿no?, que podemos, que tenemos cada uno de nosotros, pero ellas circulan, como en forma energética y viva, en los meridianos de nuestro cuerpo, en los doce meridianos, pueden estar en un solo meridiano, pero hay doce meridianos que tenemos nosotros. Entonces, ellas pueden estar circulando allí, hasta que llega un momento en que se, se densifican, se materializan, y comienzan situaciones complejas. Entonces, la parte emocional, para nosotros es fundamental, por eso que nosotros llamamos holístico, la parte de todo lo que es las plantas, las desintoxicaciones, y bueno, y por supuesto, la colocación de los imanes, como tal, para sanar a las personas. Lo más importante es el equilibrio de las personas. ¿Se sanan las personas con el humanitismo? Sí, dependiendo los grados entrópicos que tenga cada quien. Eso es, además hay un, pareciera que tuviera, yo después de tantos años trabajando, tú a veces haces cosas, y haces cosas sobre la persona, y esa persona al final, no va, se va, se nos va. Pareciera que hubiera una marca aquí, que dice, hasta aquí llegaste usted, hasta aquí llegaste pues. Por más que uno pueda ayudar a la persona, bueno, pasa eso. Al final, igual a todos los médicos, a los médicos alópatas, no pasa igual. O sea, se van los, se van porque la muerte es necesaria. Es una, es algo natural. Y no hay que, no hay que tener miedo a la muerte. De acuerdo a la patología, de acuerdo a la patología, la patología y el avance que tenga la enfermedad, o la situación de salud, pues, me imagino que pueden empezar tratándolo, y después al final, la persona puede irse, pues, porque es algo natural, todos nos vamos a ir en algún momento. Pero, cuando yo llego, por ejemplo, yo voy a su consulta, y me quiero hacer una terapia de biomagnetismo, o una terapia holística integral, como tal, este, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Y qué viene? ¿Y qué? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, lo primero que hago es explicarle a la persona lo que te estoy explicando en este momento. Le digo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a sentir? Y le explico cómo funciona la terapia, ¿no? Los imanes, se va a colocar, la persona se acuesta en una camilla, con los pies escasos y ligeramente hacia afuera, y yo en ese momento, procedo a hacer una nivelación, a través de los pies, porque la respuesta que yo obtengo, energética, de la persona que está, que viene a consulta, es a través de una respuesta muscular inteligente. Todos y cada uno de nosotros, tenemos una respuesta muscular inteligente, y esa respuesta, la, al colocar un imán en un punto determinado, negativo, se va a producir un desplazamiento de los talones, de uno de los talones, generalmente es el talón derecho, se acorta o se alarga, va a depender, se acorta. Ese acortamiento o ese alargamiento, dependiendo, va a producir entonces que nosotros vamos a determinar que en ese punto, hay un desorden. Por lo que en ese momento buscamos un resonador, uno que le resuene, un imán positivo, ese imán positivo, lo colocas en un determinado punto del cuerpo, donde se va a cerrar ese circuito. Ese circuito al cerrarse, se lo va a ver la persona, lo va a ver el terapeuta, cuando se cierran y se emparejan los talones. En ese momento, durante 15 a 20 minutos, que van a transcurrir, esos territorios, energéticos, se van a equilibrar. Y todo lo que esté ahí adentro, en ese equilibrio energético, bueno, si eso es una bacteria, un parásito, un virus, un hongo, van a desequilibrarse, van a despolarizarse. en el ámbito del biomagnetismo, se llama despolarización, o sea, la eliminación energética del patógeno, como tal. Luego viene el cuerpo, con su sabiduría, con sus glóbulos blancos y todo, a eliminar estos que restan, de estos alimentos patógenos. Pero además, electrónicamente, un órgano, por ejemplo, una glándula, un órgano, se estabiliza, se estabiliza, colocando dos imanes, uno positivo y uno negativo, y entonces, el órgano comienza a reorganizar la energía, tú ves, y entonces empieza a mejorar su funcionamiento. Por eso es que tú pones unos imanes en la tiroides, o pones imanes en las glándulas, o puedes corregir situaciones hormonales, ¿ok? Muy rápidamente, colocándole los imanes a la persona, pues, un desbalance hormonal, en una forma sencilla, sin complicarse mucho, la experiencia que tenemos, es que realmente funciona muy bien, y no tienes que estar colocando la parte endocrina, que es un poco bien compleja, cuando tú le pones a una persona una hormona, para tratar de sustituirla a otro, o equilibrar la otra hormona, total que es una cosa, un juego bien complejo, que tiene el cuerpo, con la parte hormonal, y los imanes, en una forma natural, logran la estabilización, en este caso, ¿no? Ok, si a mí me detectaron, por ejemplo, hígado graso. Eso es muy fácil, el hígado graso es simplemente, como si fuera jabón que tienes en el hígado, y nosotros tenemos un dispositivo, un protocolo, que es el cual, nosotros eliminamos el hígado graso, lamentablemente, la mayor parte de la población, casi el 90% de las pacientes que yo atiendo, tienen procesos a nivel hepático, porque es el primer filtro, el más importante filtro que nosotros tenemos, y la mayoría de nuestros otros, primero, no le damos descanso, y tampoco lo limpiamos. Entonces, hay un procedimiento fantástico, en el cual, tú te limpias el intestino, previamente, durante 15 días, ¿ok? Con una serie de jugos verdes, y otros, y unos alimentos, puedes tomar manzana, fresa, mora, o sea, es un procedimiento que dura como 15 días, previo a la limpieza profunda, del intestino, donde vas a sacar, inclusive, hasta lombrices. Imagínate, la gente está llena de parásitos. Parece mentira, pero es así, estos parásitos provocan, defecación adentro de nuestro cuerpo, toxinas, y albergan virus y bacterias, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos la limpieza del hígado, y la limpieza del intestino, bueno, sale toda esa, esa excreta, sale de color amarillo, verdoso, en cantidades, pues, depende de la cantidad que tenga la persona, de excreta, y bueno, y se va a sentir, se va a ganar vida, aparte del protocolo que tengo, que yo acabo de montarlo en mi canal de YouTube, se llama Sevio Magnético, lo coloqué esta semana, en el cual la persona puede ir allí, y ahí tiene todo el protocolo anotado. es una, yo, eso te digo que eso lo mando yo constantemente, inclusive he tenido pacientes con, con un cólico, a nivel de la vesícula biliar, o sea, en caliente, donde hay dolor, y previamente, por supuesto, yo, se le pregunta, si acepta la terapia, y si es capaz de hacer, si es capaz de tolerarla, ok, porque recuerda que si se rompe la vesícula biliar, bueno, se pone una peritonitis, y causas potencialmente, te puedes morir, tienes que operarte de emergencia, ok, entonces, pero te cuento que si la persona se hace, la limpieza de esta, se mejora muchísimo, y si hace ayunos, eh, intermitente, también se va a ayudar mucho, y eliminar una serie de, de la azúcar blanca, la gaseosa, la bollería, todo eso, debería ser disminuido, de su consumo, y el queso también, tratar de minimizarlo, y bueno, y dirigirse entonces, a la, a lo que es, todo lo que es la alimentación natural, lo más fresco posible, lo más vivo posible, ok, y eso no va, va a repercutir inmediatamente, en la salud, como decía, Platón, que la salud, la medida del alimento, es la medicina del cuerpo, es así que funciona, y cuando tienes la mente, cuerpo, y espíritu, un, 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 equilibrado, entonces tú, te vas a, sentir, la persona se va a sentir muy bien, aún así, con todo eso, cuando tienes una enfermedad, esa endemoniada, ok, hay que, hay que trabajarla mucho, y la persona tiene que, porque la enfermedad, hay un libro que se llama, enfermedad como camino, y es verdad, porque tú, a través de una situación de enfermedad, ¿por qué yo me enfermé? ¿Cuál es la razón? Si yo venía, yo estaba tan sanito, y yo me quiero mucho, pero qué cosas he hecho, entonces comienzas a preguntarte, te empiezas a interrogar, empieza la, 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 la mente a, a averiguar cuál es la causa, por eso que muchas personas llegan a esta, a esta, a estas terapias integrativas, o a alternativas, porque, en la medicina, no llegan a, a resolverla, porque esa medicina, te da, una, pastilla para hacer crónica, y te, te va a hacer una enfermedad crónica, entonces la enfermedad, sería como un negocio, en este caso, nosotros, no nos vamos a hacer millonarios, con, 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 estas técnicas, así, no vas a poder, más o menos, vivir con, bien, pero, cuando uno cambia, uno cambia los procesos existenciales, ¿ves? Porque, claro, los monumentos, siempre son necesarios, ¿ok? Sí. La gente a veces desvalora, estas técnicas, porque creen que no son, científicas, y cosas de esas, pero son más científicas, que muchos, cuando el ser humano, o la medicina, logre, el intercambio, esa unión, que tú te vayas a un hospital, y tú quieres tratarte, con biomagnetismo, o sea, tienes esa, esa posibilidad, bueno, fantástico, yo siempre he creído, doctor, que, en la, medicina alternativa, y, biomagnetismo, da excelentes resultados, y siempre he creído, que con el tiempo, la medicina, será otra cosa, bueno, la medicina, sigue cambiando, a una velocidad, impresionante, por la misma tecnología, que tenemos, tú ves, una gran, que hay cosas, que no podemos corregir, con las medicinas, las medicinas, alternativas, o sea, yo creo que, es un conjunto, para que tú logres, la salud en forma holística, ok, porque si tú, te pones a comer mal, todo el tiempo, comiendo, azúcar, y cosas de esas, el día, te quedas, tan temprano, te va, la zafatura, ves, entonces, como si tomas, un medicamento, durante muchos años, también, ok, yo particularmente, no tomo, no tomo ningún medicamento, a las personas, que no les gusta, tomar medicamentos, recurren a la medicina holística, yo tengo casos, de personas, que conozco, a nivel familiar, incluso personal, a mí no me gusta, tomar medicamentos, y yo recurro más, a lo holístico, a lo natural, a los té, a las hierbas, a las plantas, pues, bueno, eso es, esto es lo que llamamos, nosotros, topológico, o sea, es, de la naturaleza, es natural, es nuestro, es empático, con nosotros, cambio de una droga, generalmente, es una síntesis, de un elemento, que potencialmente, genera efectos secundarios, pero no necesariamente, sea malo, recuerda que hay cosas, que son puntuales, que se necesitan, en un momento determinado, que te salvan la vida, yo no, yo no, yo no, yo no estoy en contra, de la medicina neuropática, yo vengo de la medicina neuropática, porque yo soy médico veterinario, y en los animales, nosotros le damos eso, pero hoy en día, le estamos dando, a nuestras mascotas, y nuestros, nuestros animales, a medicinas alternativas, que lo ayudan mejor, a vivir, entonces, le damos flores de vac, por ejemplo, le damos homeopatía, le damos un buen biomagnetismo, le damos, yo que trabajo, con biotelecuántica, para mascotas, que es una terapia a distancia, ok, yo no, yo simplemente, me mandan la foto, de un per, de una mascota, y yo, a través de, de una forma de trabajo, yo puedo, entonces, determinar, cuáles son sus balances energéticos, a distancia, inclusive, por supuesto, en seres humanos, o sea, eso no es, hoy en día, algo, fuera de lo común, en los, en nuestros ambientes de trabajo, o sea, se enseña en los talleres, y los demostramos, de una camilla a otra, cuando tú, la persona hace un taller conmigo, se le explica exactamente, y la gente se queda asombrada, porque todos somos capaces, de tener esa, esa posibilidad, aquí nadie es más que nadie, simplemente es, eres, y todos tenemos, y todos estamos unidos, la, 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 la humanidad, es una sola, y todo el conocimiento de la humanidad, todo el conocimiento de la humanidad, está en nosotros, aunque, uno no sepa una cosa, no quiere decir que tú no la conoces, si la conoces, porque cuando hacemos un protocolo, hacemos un protocolo de trabajo, la persona no sabe que yo le estoy diciendo, ni sabe, nunca ha visto ese protocolo, y cuando yo le pregunto, ella inmediatamente sabe, como si lo hubiera leído, pero, porque hay una inconsciencia, hay la conciencia global, del conocimiento, todo el conocimiento, todo el conocimiento está ahí, simplemente falta que el cerebro se conecte, para tú, para que tú aprendes, tú bajes la información, ¿entiendes?, y la procesa a través del cerebro, por eso que hay muchas personas, que al mismo tiempo, están inventando cosas, en diferentes partes del planeta, esa gente nunca se ha comunicado, ¿ok?, y esa gente está inventando la misma cosa, es precisamente porque son los, lo que nosotros en, en radiónica, llamamos los campos mórficos, los campos de conocimiento, y algunas personas que dicen, que existen los archivos acásticos, bueno, podemos hacerle una similitud, a lo que es la nube, en internet, que tienes todo el conocimiento, en la nube, bueno, la nube es más o menos, potencialmente, lo mejor que existe, los archivos estos, acásticos, está ahí, toda la información está allí, sí, leía doctor Vladimir, que usted tiene algo, que se llama hormus, ¿qué es el hormus? El hormus, es lo que llamamos, la alquimia del mar, es la leche del mar, es un procedimiento, que se hace precipitando, las sales, a un pH de 10.78, y ese sustrato, ese sustrato que sale, esa sale, es el hormus, posteriormente, eso se lava, se lava hasta que se pueda, consumir, no esté salado, y se lava siete, ocho veces, o diez veces, dependiendo que, se va lavando, se va lavando, hasta quedar entonces, la sal, y cuando la persona toma la sal, está tomando, un, un, concentrado de sal, de nutricionales, del mar, produciendo entonces, una, una súper, un súper conductor, una especie de súper conductor, y entonces, él va a actuar, este hormus, estas sales, van a actuar, no es un medicamento, es un nutriente, va a actuar, es donde, cada quien lo necesita, va, actúa, rejuveneciéndote, aumenta, la capacidad, para, el pensamiento, te regenera el pelo, la piel, o sea, él va a todas partes, y el consumo, bueno, se consume, una o dos veces al día, dependiendo, la situación de cada quien, cada eso es, las dosis, el hormus no tiene dosis como tal, yo tengo un señor, que se tomó una botella, un solo día, y andaba, bueno, me decía, dame más, porque eso, eso te, es un, un estado de, de energético, que te da extraordinario, entonces, yo, particularmente, tengo, vengo tomando agua de mar, una de las cosas que nosotros, que yo, me gusta, es tomar agua de mar, por supuesto, eso hizo tónica, un procedimiento que lo hacemos, que es la dilución, de una a tres, y te tomas tu aguita de mar, todos los días, eso ayuda muchísimo, y, prácticamente, eso se transforma, como una especie de hormus adentro, porque nosotros somos un reactor, una especie de reactor, nuclear, que transforma todo, tú ves, y cuando tomas agua de mar, bueno, el agua de mar, desde tiempos inmemoriales, vete para el mar, y te curarás, bueno, pero, le faltaba, que tenías que tomarte el agua de mar, ves, y en ese proceso, cuando tomas agua de mar, te vas a sentir muy bien, personas que tienen estreñimiento, pueden consumir el agua de mar, y se le va a eliminar el estreñimiento, por ejemplo, o personas que tienen problemas escaras, personas que no pueden moverse en una cama, y les salen escaras, bueno, la mejor limpieza, es con agua de mar diluida, potencialmente, ves, aquí en la ciudad de Caracas, se está popularizando, el consumo de agua de mar, claro, hay una serie de compañeros, que están, hace tiempo insistiendo, que tengan que tomar agua de mar, entonces, claro, uno le pasa al otro, hay mucha gente, está buscando agua de mar, en el mar, y se siente, y se van a sentir muy bien, por ejemplo, no te, no, para disminuir, la, el consumo de productos, para la tensión arterial, por ejemplo, bueno, te vas tomando tu cosita, y vas mejorando la salud, que es lo más importante, claro, tienes que tener, tienes que llegar a un conocimiento, de qué es lo que te vas a comer, porque lo que tú comes, es lo que tú vas, lo que eres por dentro, y si las células, no tienen, los nutrientes necesarios, imagínate, tú te vas a producir, una patología, porque de una, de falta un elemento, es como de falta, si te falta vitamina C, te da escorbuto, por ejemplo, bueno, cuando, cuando venían los, los barcos estos, para acá, la gente le daba escorbuto, porque no tenían vitamina C, suficiente, ¿ves? y así, carencias de vitamina, uno de los, de las, de los exámenes que nosotros hacemos, precisamente, es la, son las carencias, o sea, se pregunta por, por la respuesta muscular inteligente, que la persona, si tiene alguna carencia, de algún aminoácido, vitaminas o minerales, entonces, si tienes carencia de vitamina C, que es muy común, y el magnesio, que es también muy común, porque son elementos, que no son producidos por nosotros, sino dependemos de ellos, y están los 22, una cantidad de aminoácidos, que no, no, nosotros no sintetizamos, y que necesitamos, que vengan de afuera, entonces, allí, está la, la importancia, de tener una buena nutrición, equilibrada, ¿no? y hoy en día, bueno, lo ideal es sembrar a uno mismo, pero imagínate, eso casi, literalmente imposible, ¿no? y con esto, tenemos un mundo, que está polucionado, entonces, nuestro cuerpito, está sometido, a una situación, difícil, demasiado buenos somos. Sí, definitivamente, hay que ir al campo, como dicen por ahí, ir al campo, hay que sembrar. Nosotros tenemos ahí, para ir al biogeotrón, tenemos paseos, aquí en Caracas, hacemos paseos, para el biogeotrón, entonces, pasamos unas, desde las 9, hasta las 4 de la tarde, donde se comparte, el campo, como tal, se almuerza, cosas naturales, se hacen exámenes, dentro del biogeotrón, se hacen exámenes, se termina la gente, con biomagnetismo, se impactan los imanes, bueno, y la gente sale rejuvenecida, y chéverísima, porque nada más, estando en el campo, la ionización, de esos iones negativos, son maravillosos, para la salud, y muchas veces, aparentemente, mucha gente, no tiene capacidad, de salir, de la ciudad, inclusive, parece mentira, que no, no, no toman sol, siempre están, debajo de la sombra, y si no tomas sol, imagínate, no te, no, no te impregnas, de la energía, más importante, que genera, que se genera, en el planeta, que llega al planeta, entonces, el sol es fundamental, y muchas veces, una de las preguntas, que yo hago, en mi, en mi anagnesis, es que si lleva sol, y si no lleva sol, bueno, te ponte a llevar sol, ¿ves? Por ejemplo, personas de la tercera edad, avanzada, de la cuarta, de la cuarta edad, bueno, tienen proceso, de que no llevan sol, tan siempre, y por supuesto, eso, hay depresión, hay situaciones nerviosas, porque el sol, ayuda mucho, a que tú no tengas depresión, se activan la melatonina, y la serotonina, y todas esas cosas, los neurotransmisores, que se balancean, con, precisamente con, con el sol, pero de todas maneras, fíjate, todo lo que te estoy comentando, que el ser humano, es sumamente complejo, ¿ok? Y, una de las cosas, maravillosas, que yo enseño, en los talleres, es la bioenergética, que es precisamente, preguntarle al cuerpo, ¿qué es lo que te pasa? Así, no es que aquí, que tú llegas a un médico, yo te voy a dar para escribir algo, no, aquí la prescripción, eres tú mismo, yo te, al preguntarte, y es la habilidad, que debe tener el terapeuta, constantemente estudiando, y los protocolos que utilice, ¿ok? Para preguntarle, ¿cuál es lo que tiene? La respuesta está en la persona, si te digo un paciente, la respuesta es, ¿dónde está? No se le va a preguntar a un famoso becky, te lo preguntas a la misma dueña del cuerpo, y ella es la que te va a decir, no, tengo este y me voy a curar con esto, no, no, ese medicamento a mí no me sirve, me sirve este, dame este, igual, funciona con los animalitos, yo le pregunto a los animalitos, a los peluditos, mira, ¿qué te sirve este medicamento? ¿este alimento te gusta? ¿te están tratando bien los dueños de tus responsables? No, no, ya me tratan mal, o sea, ¿te gusta dónde duermes? Te dice, no, ¿te gusta cuántas veces que te bañen? ¿Por qué? Todas esas cosas se le preguntan a la mascota. ¡Wow! Y entonces el animal te va a responder por respuesta muscular inteligente a través de ti. Eso se va a empezar a popularizar. en estos años que vienen, porque la humanidad viene evolucionando. Eso hace muchos años, a lo mejor yo tendría que seguramente estar en una pila, como hereje. Sí, ¿sabe qué? Con respecto a los animales, yo tengo un perro. Mi hijo me decía en estos días, mamá, recuerda dejarle prendida la luz a Spy, porque a él no le gusta la oscuridad. Y yo, ok. O sea, él está, él está tan pendiente del perro, que sabe que le gusta y que no le gusta. Claro, yo también, ¿no? Pero en eso, yo no me había detallado que al perro no le gustaba la oscuridad. Bueno, lo que pasa es que hoy en día, fíjate una cosa, cuando yo ejercía la veterinaria directamente, los perros vivían en Venezuela, los perros vivían en el traspatio. ¿Ok? Hoy en día el perro vive en la cama de la persona, del responsable del perro. Entonces ya es una situación más compleja. Ya el perro ya no es lo que era antes. El perro hoy en día es, el gato, las mascotas son parte de la familia. ¿Entiendes? Sí. Hay que poner un efecto psicológico sobre la familia, sobre los componentes de la familia. Entonces, bueno, los animales son una maravilla, son muy rápidos. Yo tengo gente en este ambiente que he conocido, gente maravillosa, conocí por ejemplo una persona en Laredo, que ella se pegaba a los animales a hablar. Y de repente estaba el animal allí, porque ella trabajaba en una peluquería y entonces el perro empezó a hablar con ella. Y entonces ella veía para todos lados así, ¿qué es esto? Y entonces se fijó en el perro y el perro estaba haciéndole telepatía directa. ¿Entiendes? Entonces en la caída, ella decía, güey, que yo no sé cómo desprenderme del pensamiento del perro, porque el perro me... quiere hablar conmigo, el perro, ¿y qué te habla? Bueno, los perros son como niños, ellos son puro jugar, no son gente, no son gente, no te hablan una cosa, sino de juego. ¿Entiendes? Ellos quieren jugar constantemente. Entonces, hay gente que tiene ese talento maravilloso de directamente hablar, el perro está ahí y él te habla. Yo no tengo ese talento, no lo tengo. Quisiera tenerlo. ¿Entiendes? Pero sí tengo la cuestión de que he practicado y puedo recibir a través de... al preguntarle al perro o a la mascota, puedo recibir la información de respecto a Muclano y Tenergente a través de mí. Porque ellos también emiten energía, es una energía. Hay un ser animado ahí, que bueno, está ahí, pues también a lo mejor haciendo su experiencia vital en forma de animal. O sea, esto es complejo. Hay que estudiar la parte un poco más arriba de la metafísica, ¿no? Como tal. Donde te encuentras cosas interesantísimas, ¿no? Fíjate, una de las cosas que yo trabajo y lo primero que pregunto en mis exámenes de rastreo a una persona son los eventos de... de si hay un entorno. Un entorno, un entorno puede ser de tres tipos. Un entorno de tipo electromagnético, en el cual energía es negativa, perdón, energía es negativa como el Wi-Fi o Wi-Fi, como se diga. Y antenas estas de microondas, estas producen problemas a nivel del cuerpo, a nivel del intercambio celular, ¿ok? También las energías de la Tierra que emite la Tierra, la Tierra está cuadriculada, ¿ok? Y esas cuadrículas emiten energía y a veces una persona puede estar durmiendo en una de esas cuadrículas que está produciendo una emisión de ese tipo y que está produciendo problemas. Cuando tú la cambias de lugar, la persona se mejora. Fíjate lo tan complejo que es la situación. Y después están las energías de astrales que son mucho más complejas y mucho más peligrosas. Que sí ya son, a mí no me gusta mucho tratarlas, pero tú te enfrentas a eso. Te enfrentas a carcasas que se te pegan, parásitos energéticos que se te pegan al aura de la persona, por ejemplo. o entidades que se te pegan. Entonces es rarísima, ¿ok? O tienes ataques psíquicos, personas con ataques psíquicos de otra persona que tienen capacidad para, todos tenemos capacidad para violentar a una persona. ¿Tú ves? Pero eso se te devuelve cuando tú actúas de esa forma. ¿Tú ves? Pero hay una gente que son que son necias y quieren hacerle daño a otras personas. Eso, la vida es así. Hay que estar pendiente. Y eso a nivel energético. Sí, claro. Y uno como trabaja en estos ambientes energéticos, uno tiene que tener mucho cuidado porque a veces, fíjate, esos entornos son tan capaces de inhibir la energía electromagnética. O sea, tú le pones el imán y ellos y reaccionan en todas partes cuando tú le pones el imán ellos están positivos. Siempre se produce la respuesta muscular inteligente y todos los chakras son un desorden y no se arreglan. Entonces, quiere decir que hay un fenómeno que está alterando la situación. Es complejo, es un poco complejo, pero hay que entenderlo porque un biomanetista tiene que saber eso. Claro. Se va a tocar claramente con eso. ¿Ves? Y nosotros, bueno, además de protección, porque muchas de las personas que tú vas a atender son vampiros energéticos. Primero, porque están enfermos y si están enfermos necesitan energía vital y cuando tú te introduces en ese, ¿cómo se llama? En ese espacio de esa persona, en ese universo de esa persona, te puede chupar energía y por eso tienes que tener mucho cuidado y tienes que protegerte también. O sea, que no es tan sencillo de la situación. Tienes que, hay que estar moscas, como dicen por aquí. Doctor Vladimir, ¿qué es eso de la varita energética? Bueno, la varita energética, la varita es un instrumento especial, que es este que está aquí, que yo lo utilizo permanentemente sobre mi cuerpo y que precisamente es uno de los elementos que me protegen cuando yo estoy introduciéndome en una persona. cuando yo toco a una persona en la varita como tal me protege porque ella está emitiendo constantemente iones negativos hacia mí. Entonces, tiene, este es un recurso maravilloso porque tú puedes hacer reflexología podal, puedes alinear los chakras, puede, si lo tienes para ti, puedes, todos los alimentos que tú consumas, tú le aplicas la varita, esa energía, introduces energía de afuera del macroposmo al cuerpo y al cuerpo a la medicina o al alimento que estás consumiendo y eso va a reestructurar los átomos que tiene ahí va a haber una reconforma, una reconfiguración de ese alimento o de ese medicamento y por supuesto de ti mismo. Tú puedes hacerte, por ejemplo, a las chicas que les encanta, te hace masaje facial así de esta forma y te estiras tu putin, puedes, las cremas tú las puedes introducir con, le puedes introducir la energía del punto cero, ¿ok? Y luego te la aplicas y ya tiene la energía y te la pasas aquí así de cierta manera. También puedes hacerte drenajes linfáticos haciendo esto con los puntos linfáticos que tienen, que tenemos todo, ¿ok? sirve para hacer limpieza, hacer campos de fuerza donde también te introduces en ese campo de fuerza y te ayuda a sanar también. Esta varita, bueno, yo la ofrezco el que la quiera, bueno, me llama y yo con mucho gusto se la dejo llegar, ¿ok? Y le enseño cómo usarla. Es una maravilla, realmente. Yo creo que una vez que la descubrí no la dejo nunca y mis alumnos casi todos tienen la varita como un elemento que la llevan en su cuerpo para cuidar su energía y para cualquier cosa ayudar a cualquier persona, inclusive ayudarte a ti mismo porque te puedes, tú misma te haces, te alineas tu chakra, tú misma te quitas los dolores, ¿ok? O sea, que tiene una gran versatilidad la varita del punto cero. ¿Aló? ¿Me copia? Ah, aramba. Cuéntame. Bueno, parece que se cortó la comunicación o mejor dicho, ¿seguimos? Sí, doctor. Dime, ¿puedo seguir hablando? Ah, sí, sí, creo que se le cayó la conexión a Magda pero mientras ella retorna nuevamente usted puede continuar. Ah, bueno, lo que pasa es que ya había terminado la pregunta que ella me había hecho sobre la varita de energía del punto cero, ¿ok? Bueno, nosotros hacemos también una técnica que se llama radiónica que es una técnica a través de unos equipos especiales cuánticos. Esos equipos son capaces de tomar simplemente el cabello de una persona y a través de eso de tomar el número radiónico que nosotros llamamos. es como si fuera el teléfono de la persona a nivel universal. Puede estar en cualquier parte del planeta y ya están codificadas una serie de vibraciones porque el universo funciona bajo vibración y de ondas vibratorias, partículas, bueno, y sumergidas en una sustancia que se llama éter y estamos prácticamente todo es al instante, todo es inmediato. O sea, cuando emites la información programada, ya programada, en este caso es una radiónica de tipo electrónica, pero también hay una radiónica pasiva a través de lo que llamamos los gráficos radiónicos, que son gráficos emisores y gráficos protectores que se utilizan para hacer emitir frecuencias de medicamentos inclusive y frecuencias de todo tipo para ayudar a las personas. En el caso de este equipo que yo tengo es un equipo que es que tiene un programa electrónico, un software médico, en el cual yo puedo saber, tiene todas las enfermedades, yo puedo enviar medicamentos, puedo enviar, bueno, impresionante la cantidad de información que yo le puedo enviar a una persona para ayudarla porque va a la información, va a los cuerpos sutiles de la persona, pues no nada más no estamos carne y hueso, no, somos más complejos que eso, tenemos una energía, tenemos energía, esa energía cuando nosotros le mandamos la información, la copia, copia esa energía y ella le recuerda de cómo debe ir la materia, cómo debe ir la matriz nuestra, porque a nosotros no nos sale una oreja por allá ni nada de eso, estamos en un molde, ok, es un molde que tenemos perfecto, entonces tenemos el cuerpo astral, el cuerpo sutile, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, ok, cuando hacemos esta máquina trabajamos en 12 dimensiones, entonces como te dije anteriormente el cuerpo humano es complejo y yo utilizo todo lo que yo humildemente he podido aprender y le ayuda a las personas en todos esos niveles porque si tengo capacidad para a nivel espiritual curarte que sería la curación más fuerte que hay porque el espíritu no se corrompe pero no se corrompe el alma potencialmente ok, el alma corrompe el cuerpo pero si nosotros podemos curar el alma hay un protocolo holográfico que se llama ruptura cuerpo-alma imagínate cuando ya el alma no quiere vivir en ti hay una serie entonces de puntos electromagnéticos de pares magnéticos que ayudan a fijar esa alma de nuevo a tu cuerpo porque ya tú no quieres vivir en este planeta por alguna razón hay muchísimas la vida no es tan fácil tampoco nos sometemos constantemente situaciones duras y difíciles ok tanto familiares tanto de de todo tipo pues desde socioeconómica sociopolítica amorosa ok pero en el principio de la enfermedad después de tantos años trabajando la enfermedad se produce por el desamor cuando no hay amor decidir un desespero del amor es la emoción fundamental cuando nosotros rescatamos eso y la persona revaloriza el amor entonces tiene potencialidad de sanarse de nuevo entonces de ahí la derivación de todas las emociones del amor se deriva en todas las emociones tóxicas por ejemplo en lo del odio al amor hay un tris como dicen por ahí entonces precisamente es la degradación progresiva de las emociones ok en la cual tú tienes que vivirlas porque somos entes emocionales tenemos que pasar por allí ahora tenemos que aprender tenemos que aprender de esas emociones o sea de un fenómeno negativo siempre hay uno positivo siempre lo va a haber siempre va a haber esa ventana abierta para que nosotros pero tenemos que saber interpretar que es duro claro que es duro pero tenemos que aprender eso cuando si logramos aprender y de sacar de esas cosas negativas una cosa positiva entonces nosotros vemos la vida diferente no hay nada que te perturbe como dicen los estoicos no me perturba nada simplemente estoy y recibo toda la información y recibo todas las emociones y vivo el día a día eso si nosotros logramos eso bueno perfecto eso es lo que yo también le transmito a todos mis pacientes porque a veces la consulta hoy hice una consulta y que ella decía que duraba oye pues que duramos dos horas atendiéndote y bueno mira duramos dos horas porque era necesario para ti y para mí también porque yo contigo aprendo mucho ella aprende y ella se sana yo aprendo y todos somos felices ok porque una de las cosas que tenemos lamentablemente los médicos hoy es que la gente no habla con los pacientes es una cosa increíble no hay una conversación simplemente pasas y ya está y mira pero es que no viene al otro entonces esa relación humana la medicina la ha perdido o sea podemos hacer una consulta a distancia doctor si yo hago consultas a distancia también pero por aquí yo no la hago por esta vía después que la persona me da autorización para yo hacerla yo la hago y después me converso mira te pasa esto 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 tienes que hacer esto esto y esto ok entonces si se puede hacer por supuesto porque eso es una cosa muy vieja eso no es nada de estos tiempos modernos eso tiene desde tiempos inmemoriales lo que pasa es que lo han tomado muchas veces lo han tergiversado lo han demonizado entonces pero eso es viejísimo viejísimo ah pero yo lo quiero conocer a usted personalmente donde está usted aquí en Venezuela bueno estoy en la ciudad de Caracas en la capital de la república bolivariana de Venezuela en la ciudad más maravillosa que tenemos aquí de la montaña de la montaña de la repano y yo vivo bueno yo vivo cerca de la universidad Simón Bolívar ah ok y estoy aquí cerca de la zona estoy en la bollera también tengo un apartamento aquí ahorita estoy transmitiendo desde aquí de un apartamento que tenemos aquí en Cigarral en Caracas en Venezuela ok tenemos la finca también y tenemos un lugar donde está la sede del centro de estudios biomagnéticos donde yo atiendo a mis consultantes y donde queda el centro de estudios biomagnéticos que hace a 400 metros de la universidad Simón Bolívar en Baruta en Sartaneja a los que están aquí en Caracas pueden saberlo pero los que están en el exterior no lo saben pero como referencia buscan en Google Mac universidad Simón Bolívar y ahí van a darse cuenta que estoy cerquita así que las personas que nos van a ver en diferido y las que nos están viendo en este momento que están aquí en Venezuela pueden acudir al centro integral de biomagnetismo el centro de estudios el centro de estudios biomagnéticos lo pueden buscar en internet en Google Maps y también aparece también aparece nuestra oficina nuestro lugar de trabajo que yo puedo trabajar en cualquier parte porque si trabaja a distancia yo aquí puedo hacerlo sin problema claro y lo que están fuera de Venezuela pues en República Dominicana quien quiera verse con el doctor ya está a distancia Estados Unidos México Colombia Chile todas las personas que nos están viendo desde diferentes partes del mundo en todas partes yo tengo aquí gente que en Europa en España en Docemburgo en Panamá en todos lados pues esta es la luna no hay tiempo ni espacio simplemente estás es es inmediato no funciona no funciona como por ondas electromagnéticas que si son influenciadas aquí hay una diferencia el pensamiento no tiene barrera como tal claro es así hay mucha gente que hace eso es muy viejo o sea tú podías los espías hacían hacen espionaje de la misión remota han habido misiones remotas a Marte de gente psíquica y vieron y ven que puedes en Marte sin decirle nada sin decirle nada hacia uno psíquico los más poderosos psíquicos que vieron y le entregaron eso y fueron estaban en Marte en una época X entonces esto no está esto es maravillosamente increíble ¿está bien? es impresionante y podemos entonces claro podemos sanar a las personas de muchas maneras hacerle ver a las personas y eso sí tiene que estar abiertas al conocimiento y no sujetas a paradigmas que no son fíjate yo tuve que cuando yo estudié biomagnetismo yo vengo de la parte académica universitaria y tuve que romper casi todos los procedimientos que me enseñaron para poder entender esto y yo creo que este es parte de la verdad no tengo la verdad absoluta como nadie la tiene pero tampoco la otra la tiene yo tengo esta yo tengo esta y la contrasto con la otra ah que necesitas como te digo medicina la práctica para resolver situaciones puntuales sí claro que la necesito es como si te fracturas un brazo y ¿qué vas a hacer? ¿cuándo vas a agarrar? ¿entiendes? si te da un apendicitis porque tú te alimentaste mal bueno ¿qué vas a hacer? tienes que hacer una cirugía claro eso es así doctor para cerrar para cerrar ¿qué mensaje le daría a las personas que están escuchándolo el día de hoy? ¿dónde me pueden ubicar? ¿qué mensaje le darías? todavía no vamos a hablar dónde lo vamos a ubicar bueno el mensaje es que estudien que valoren alternativas ¿ok? valoren alternativas de salud que no que no estén sí que se amplíen el conocimiento y que estas medicinas hay que ver la persona que va a hacer las terapias por supuesto ¿ok? porque esas personas que están haciendo la terapia muchas veces han estudiado bastante y saben mucho pero hay otras que no saben ¿ok? entonces hay que ver con quién uno se va a tratar ¿ok? y bueno que vean la alimentación que están consumiendo los alimentos cómo los preparan es importante lo que consumen hacia adentro las bebidas y que vean la vida feliz y contenta y se pongan a oír música y se pongan a ver películas de felicidad oyen también los música especial que te que te ayuda a regenerar sus células que son los sonidos bineurales la música la consigues en internet hay diferentes personas que son muy buenas en eso y tú te sientes muy bien y cuando estás triste y estás así triste así sales para la calle a hablar con la gente y hay aquí nosotros en Venezuela nos montamos en un autobús y hablamos con el vecino y le contamos todos nuestros pesares y después salimos felices y contentos del autobús ¿te vas? la terapia ¿dónde lo podemos encontrar en las redes sociales? bueno mira me puedes encontrar en una es muy fácil me pones doctor notoya 0800 salud es una de las 0800 salud doctor notoya punto 0800 salud si no me consigues por sevio magnético con c de casas ve de ve de burro sevio magnético punto org y en todas las redes sociales están como arroba sevio magnético y si no me consigues por Vladimir Montoya López me consigues en facebook y en todas las redes o sea tengo varias formas de conseguirme y en tal caso si quieres directamente por mi whatsapp me llamas al 0 al más 58 04 16 012 48 83 83 y me consigues por mi whatsapp y yo te contesto rápido inmediato yo tengo el celular constantemente conmigo y te contesto de inmediato cualquier situación que tengas a mis estudiantes y a las personas a mis amigos porque al fin y al cabo todas las personas que me llaman son como amigos de uno todos mis pacientes en el final se hacen amigos de uno porque uno llega a un momento donde nos conoce muchísimo que tiene uno más confianza aunque yo siempre trato a la gente con confianza hay que ver gracias bueno yo creo que la gente le haya gustado la charla que dimos y si cualquier gente persona quieras seguir conversando bueno conversamos qué belleza gracias doctor Montoya de verdad muy feliz de esta conversación porque además es muy muy abierta muy de mente abierta muy instructiva de mucho conocimiento y estamos aquí pues para crecer para aprender y eso es vida en positivo arroba se biomagnético recuerden más 58 0416 0012 4883 son los números del doctor Montoya López Vladimir Montoya López médico veterinario pero además de eso desarrolla prácticas de biomagnetismo medicina integral medicina holística para el servicio de usted gracias doctor Montoya por esta aceptación haber aceptado la invitación de nosotros y bueno se le quiere se le respeta muchísimas gracias por estar con nosotros igual chao chao nos vemos y a todos ustedes muchas bendiciones de estar en este día maravilloso compartiendo con el doctor Montoya esta interesante entrevista de desarrollos de protocolos relacionados con el biomagnetismo y medicina integral besos y bendiciones para todos bye bye ¡Gracias!